Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Uno de los maridos se interesó por donde iban su mujer y sus amigas y organizó una pandilla de los maridos de las amigas y empezaron a espiar a sus mujeres y vieron esto. La historia de hoy tiene un argumento similar. Disfruta viéndola. Mi esposa Maggie y yo estábamos sentados en la sala de la casa de nuestros amigos Tamon y Kelly. Era una reunión mensual para nuestro grupo de amigos, había cuatro parejas en total saliendo sin hijos. Nuestro círculo de amigos siempre permaneció igual, las esposas habían sido amigas desde la escuela primaria y nosotros, los esposos, también nos fusionamos en una empresa después de graduarnos de la universidad. Al grupo de niñas les tomó alrededor de tres años casarse y tener familias y todas eran madres sentadas. Todos vivíamos a poca distancia, unos de otros en un tranquilo suburbio al oeste de Chicago. Llamaban a su pequeño grupo, el club. Fuimos la primera pareja en casarnos y la segunda pareja en tener hijos. Primero, Damon y Kelly tuvieron dos hijos, los gemelos Mark y Jill de cinco años y uno de tres años. Y Esteve y Robin tenían un hijo de cuatro años. Curiosamente, todos los niños eran niñas excepto nuestro hijo, Cody. Ninguno de nosotros tenía nada de especial. Soy dueño de un bar llamado Club Knights. Cadena de tiendas y Esteve vende seguros. Todas las esposas eran las, Milf de al lado, lindas mamás de fútbol en bastante buena forma y todas bastante atractivas, pero Jill era particularmente atractiva desde una edad temprana y, por lo que escuché de mi esposa, un poco salvaje. Bebimos Johnny Black de Damon, las damas disfrutaron de su vino blanco favorito y la emoción nos afectó bastante a todos. Los chicos éramos bastante cercanos, no tan unidos como las mujeres, pero pasábamos tiempo juntos con regularidad. Esto normalmente tenía lugar en el campo de golf o en la liga de dardos del bar Damon. Mientras nos sentábamos en parejas hablando sobre nuestros hijos y sus últimas actividades, Jill cambió de tema y dijo, me gusta ser una madre responsable, pero extraño bailar. Las otras damas estuvieron de acuerdo y comenzaron a recordar sus aventuras universitarias. Magie dijo, ¿por qué no vamos a algún lugar mañana por la tarde y vamos a bailar? Podemos dejar a los hombres de guardia con los niños y salir a quitarnos las telarañas. Damon dijo, ¿por qué no podemos ir contigo? ¿Con quién piensas bailar? Kelly respondió, con quien quiera unirse. Podemos relajarnos y divertirnos sin tener que preocuparnos de maridos o hijos. Espera, le dije a mi esposa, ¿no es el objetivo de estas fiestas mensuales pasar una noche lejos de los niños? ¿Ahora también quieres pasar una noche lejos de tu marido? ¿Por qué necesitas un descanso de mí? No necesito un descanso contigo. ¿Por qué creen ustedes, señoras, que les dejaremos meterse en situaciones como las historias de Damon a lo largo de los años sobre mujeres salvajes y tipos lujuriosos atrapados en su armario o en el estacionamiento? Todos hemos oído hablar de enfrentamientos entre maridos y mujeres que hacen cosas que no deberían hacer en la pista de baile, continué. La cuestión no es escapar de ti, dijo Maggie bruscamente. Si esto te molesta tanto. ¿Le interrumpí, espiarnos? ¿Qué te haría pensar que haríamos eso? En ese momento, la noche tomó un cariz de discusiones y acusaciones. No era el único preocupado por sus motivos para salir esa noche, quedó claro que lo habían discutido antes del partido. Nos sentimos emboscados y yo estaba enojado. Está bien, terminemos con esto. Necesitamos calmarnos. Esto ha ido demasiado lejos en una estúpida noche de fiesta, dije. Estoy de acuerdo, dijo Damon. Nos reuniremos mañana por la tarde a las 6.30 en mi casa. Muchachos, esto aún no ha terminado. Ya veremos, dijo Mark, siguiendo a su esposa hasta la puerta. Me alegré de hacer lo mismo y caminar hacia el camino de entrada. Vamos, Max. Vámonos, dije. Ella se fue enojada. Me encogí de hombros y les dije buenas noches a Damon y a los demás. Durante todo el camino a casa, permaneció sentada en silencio, cruzando los brazos sobre el pecho como una niña petulante. Su disgusto rivalizaba con el de mi hijo de cinco años. No podía deshacerme de mi enojo ante esta configuración. Claramente planearon todo, incluso eligieron la noche. Creo que todos confiábamos en nuestras esposas, pero en cierto nivel nos preguntábamos por qué sentían que necesitaban pasar una noche lejos de nosotros. No es que hayamos estado casados durante décadas si nuestras vidas fueran aburridas. Magie y yo salíamos muchas noches de adultos. Fueron fáciles de organizar ya que los abuelos de nuestros hijos vivían cerca y les encantaba llevarlos. Incluso nos dejaron pasar la noche sin los niños. ¿Una o más de las damas querían hacer trampa? ¿Querían coquetear y buscar atención de otros hombres además de sus maridos en la pista de baile? ¿Por qué pensarían que estaríamos espiando si fueran al bar de Damond? ¿Qué temían que viéramos? Cuando entré al garaje, ella abrió la puerta y prácticamente saltó del auto. Antes de que pudiera detenerme, ella ya tenía a los niños en casa de su madre. Pensé que me escucharían tan pronto como se cerrara la puerta del garaje. Después de tres grandes copas de vino en la fiesta, ella estaba lo suficientemente relajada como para lanzarme una diatriba como nunca antes. ¿Por qué estás actuando como un idiota? Tuve que pensar rápidamente y decidir hasta dónde quería llegar. Decidí simplemente dejarla desahogarme. Bueno, ¿cuál es tu problema con que salga con mis amigos? ¿Sientes que te pertenezco? ¿Crees que quieres hacer esto para poder ir a pasar la noche? Contéstame. Suspiré y con calma dije, dime, ¿por qué es tan importante salir sin tus maridos? ¿Por qué no puedes bailar con nosotras y menear el trasero como dijiste, con tus maridos? ¿Por qué arriesgarte a que te coqueteen, o Dios no lo quiera, peor, cuando puedes bailar con nosotros y hacer lo que quieras allí? ¿Has escuchado las advertencias de Damon sobre las pastillas y las chicas secuestradas en las citas? Él escucha todas las advertencias e historias de otros dueños de bares y de la policía. ¿No entiendes que solo estamos preocupados por ti? No tienes que preocuparte por nada. Todo lo que queremos hacer es desahogarnos. Luego hazlo en el bar de Damon, donde X puede vigilarte. Todos nos sentiríamos mejor si estuviera allí y ahorrarías dinero en tarifas y bebidas. X es Javier, uno de los porteros de Damon los fines de semana. Mide 6,5, pesa 300 libras, una pared total de, no te metas conmigo. Hablaré con las chicas. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, dijo. Lo siento, no quiero discutir. Tenemos toda la casa para nosotros solos, así que, ¿qué tal si la utilizamos bien? Nos quitamos la ropa de abrigo y subimos las escaleras. Cuando se sentó en la cama, ella estaba en ropa interior y yo sin ropa. Hicimos el amor. Después de acostarme en la cama, probé su sudor y le pregunté, ¿qué tal una ducha? Ella sonrió y dijo, no quiero mudarme nunca de este lugar. Me quedé dormido rápidamente cuando sonó la alarma, caminé lentamente hacia la ducha para despertarme, besé en la mejilla al amor dormido de mi vida y bajé a tomar una taza de café. La discusión de ayer todavía me atormentaba ahí. Sabía que lo discutiría en detalle durante dieciocho hoyos y una caja de cerveza con los muchachos. Agarré una caja de cerveza junk del refrigerador en el garaje, tiré mis palos en el asiento trasero de la camioneta y me dirigí al campo de golf. Cuando entré al estacionamiento, vi que los otros muchachos ya tenían carritos, así que me detuve junto a ellos. Hola Paul, estamos listos para la ronda, dijo Mark. Y me debes 20 pesos de los aspectos de la semana pasada cuando gané los últimos cuatro hoyos. Eso es un peso por jugar este campo. Saqué un billete de 100 dólares y se lo entregué, diciendo, sostén esto. Veamos cuánto pierdes conmigo hoy. Damon se rió mientras yo cargaba mi bolso en el carrito. Chicos, tomen un poco de cerveza. Debe permanecer lo suficientemente fría en sus bolsos. Maldita sea, Paul, 6.000 dólares no llegarán a la vuelta de la esquina, bromeó Esteve. La chica de la cerveza podría recibir parte de nuestro dinero hoy. Me entregó un par de buenos toro gordos envueltos en Connecticut. Nunca entendí su necesidad de fumar buenos puros en el campo de golf, probablemente costaban 8 dólares cada uno, así que no era una locura, pero aún así parecía un desperdicio cuando se caían. Cayó al suelo, lo olvidaron o, como sucedió una vez, lo golpeó una pelota mientras estaba en la boca de alguien. Después de un costoso put fallido, se me cayó el pater y casi le arrancó la cabeza a Mark una vez. Por otra parte, la gente pensaría que es estúpido pagar más de 100 dólares por golf, cigarros completamente cargados y botellas de cerveza abiertas, dije. Condujimos el juguete número uno y yo conduje con Mark. Mientras conducíamos, él comenzó a hablar sobre la fiesta y la emboscada de las damas. Amigo, me preocupa que las chicas salgan sin nosotras esta noche. No es propio de ellas. Y, sinceramente, últimamente Gil ha estado hablando mucho sobre sus viejos tiempos divertidos. Sí, ella estuvo hablando por teléfono la semana pasada hablando de algo de diversión que había tenido. No sabía que yo estaba en casa y podía escuchar su conversación, así que no ocultó nada. Sabía que ella solía divertirse, así que no era nada nuevo para mí, pero ella dijo que extrañaba ese estilo de vida, lo cual era una novedad para mí. Maldita sea, ahora quiere arrastrar a nuestras esposas a esto, dije. Realmente pensé que había superado todo eso. Ahora que tengo al pequeño Sammy, nunca pensé que tendría que preocuparme de que ella fuera fiel a yo. Esto apesta. Él la sintió y vi tristeza en sus ojos. No tiene sentido para mí, suspiró Mark. La tratan como a una reina, tiene un SUV nuevo, los últimos accesorios para el hogar, dinero en el banco y un dormitorio en la casa dedicado a sus necesidades de álbumes de recortes. Tienen citas nocturnas regulares, cuidamos a Sammy cuando lo necesitan, por lo que tienen muchas actividades no relacionadas con los niños. Ella debería ser feliz, aunque puede que esta no sea la vida que quiere. Tal vez nunca quiso ser madre en primer lugar. ¿Podría la chica fiestera que solía ser ser la verdadera ella? Había oído hablar de la depresión posparto, pero no parecía que estuviera fuera de mi alcance y mi esposa no hablaba de eso. Tenía que pensar en mi esposa. ¿Me engañará? ¿Puede ella saber que Jill quiere engañarme? ¿Volver a sus viejas costumbres? No había notado ningún comportamiento extraño, ella nunca me negó la intimidad. Claro, fuimos interrumpidos un par de veces cuando los niños se despertaron, pero eso es solo ser madre. ¿No soy lo suficientemente bueno para ella? Tal vez estoy exagerando. Tal vez sea solo una despedida de soltera inocente. Nos detuvimos en la curva antes del hoyo 10 y tomamos algunos hot dogs. Mientras comíamos, Damond dijo, chicos, ¿entienden que algo está pasando con nuestras esposas, no? Todos asentimos con la cabeza. Anoche estuvieron demasiado a la defensiva respecto a esto para mi nivel de comodidad. El hecho de que estuvieran preocupados de que supiéramos lo que estaban haciendo y se negaran a ir a mi casa no tiene sentido para mí. Arruinó mi estado de ánimo. Estoy de acuerdo, dije. Hablé con Maggie al respecto y ella dijo que considerarían ir a tu bar como un compromiso. Pero realmente no creo que simplemente vayan allí. Tienen algo específico en mente, solo tenemos que descubrir qué es. ¿Qué tal si le pido a Rick que lo siga si no van a mi bar? Damond dijo que Rick era el nuevo portero del bar de Damond, a quien ninguna de las chicas conocía. Es un hombre tan imponente como X. Está bien, me gusta esta idea. ¿Intervendría si las cosas fueran demasiado lejos? Yo pregunté. Amigo, le pago para que haga lo que queramos que haga, dijo Damond. Está bien, terminemos de jugar golf y luego podremos idear un plan, dijo Esteve, encendiendo otro cigarro. Terminamos de jugar golf y nos sentamos en el bar de Damond, hablando con Rick. Entonces, esto es lo que queremos, seguir a nuestras esposas a donde quiera que vayan, permanecer en segundo plano y observarlas. Si las cosas empiezan a salirse de control, tome un video en tu teléfono y envíamelo por mensaje de texto. Todo lo que no quisieras que hiciera tu esposa. Si alguno de ellos intenta irse con un hombre, deténlo, dijo Damond. ¿Cómo puedo detenerlos? Rick preguntó. ¿Quieres que los sujete físicamente? No, simplemente sígalos, observe sus acciones y, si llega a ese punto, pregúntele a la señora si su esposo lo aprobaría. Luego muéstrele que los grabó saliendo juntos y le envió el video. Eso debería disuadirlos de si te molesta, dile que podemos conseguir que un Uber la lleve a casa. ¿Qué pasa si el tipo comienza a acosarte? Bueno, entonces es su culpa, Rick sonrió y dijo. Por supuesto, jefe, yo me encargaré de ello por usted. La amiga de mi esposa, Cara, engañó a su marido y quedó embarazada. El estúpido rico tenía un gran novio y ella lo dejó en una fiesta como si se sintiera sola. Odio a los estafadores, muchachos. ¿Por qué no vienen a mi casa en este momento? ¿Esta noche con los niños? Disfrutarán de la fiesta de pijamas y, si pasa algo en el club, un par de nosotros podremos ir a buscarlos sin preocuparnos por los niños. Gran idea, Damon. Nos pondremos en contacto después de que las esposas nos cuenten con sus planes, dije. Mientras entraba a la casa, Maggie agarró sus llaves y pasó volando a mi lado. Voy a la tienda. Regresaré pronto. ¿Podrías conseguir un poco de crema de afeitar, cariño? Yo pregunté. Se detuvo en la puerta del auto y dijo, no voy a ir a la tienda. Voy al centro comercial con las chicas a comprar un vestido para esta noche. ¿Por qué necesitas un vestido nuevo para esta noche? ¿A quién intentas impresionar? No seas el quinto lugar. Solo quiero lucir bien, como una mujer, no como una madre. Eres madre y también eres esposa. Será mejor que no lo olvides. Cerré la puerta y subí a ver cómo estaban los niños. Estaban tomando una siesta, así que me di una ducha. Más tarde, ellos bajé las escaleras como siempre, me senté frente al televisor y miré Frozen 2 por millonésima vez. Sonreí cuando los vi sentados juntos en el suelo. Pensé en el gran amor que tenía por mi familia y me devastaría. Si Maggie quisiera engañarme. ¿Por qué tomó tal riesgo? Siempre parecía feliz. Tuvimos muchas conversaciones sobre nuestros sueños para el futuro antes de casarnos. Teníamos una gran familia. Ella debería haber sabido que si hacía trampa, seríamos infieles. Terminé. Tuve una prometida que me engañó antes de conocerla. De hecho, ella fue quien me sacó de una depresión de seis meses y me mostró que podía amar y confiar de nuevo. Nunca estaría de acuerdo con sus trampas. Y nunca estaría de acuerdo con que ella ayudara a sus amigos a hacer trampa. Alguien tiene que ser la voz de la razón, no el mediador. Esperaba que fuera ella. Estaba jugando candiland con mis hijos cuando ella entró por la puerta. Era nuestra hora habitual de cenar, pero sabiendo que Esteve comería pizza, simplemente comimos un bocado. Ella pasó junto a nosotros y subió a nuestra habitación sin decir una palabra. Claramente me estaba evitando. En nuestra conversación sobre su cita nocturna, no nos llevó casi cuatro horas comprar ropa. Cody gritó, Mami, ven a jugar con nosotros. Ella no lo escuchó o lo ignoró. Temí que fuera lo último. Ve a llamarla, amigo, le dije, y él subió corriendo las escaleras. No escuché su conversación, pero escuché el portazo de su habitación. Mi hija Geater dijo, oh, sí, cariño, definitivamente. Subí las escaleras para ver qué estaba pasando y escuché a mi esposa hablar por teléfono. Cerró la puerta del dormitorio, pero entendí bastante bien su parte de la conversación. Está bien, dijo, no hay manera de que podamos relajarnos en casa de Damond. Sugiero que les digamos que iremos allí solo para que no peleen por eso, y luego vayamos a una fiesta real después de una unas copas en Damond's. Tienen un salón enorme y todo tipo de música de baile. Después de eso, se despidió y se fue a la ducha. Abrí la puerta de Cody y él estaba llorando. ¿Qué pasó, bebé? Mamá me dijo que dejara de molestarla y la dejara en paz. Lo abracé y le dije, no te preocupes, hijo. Iremos a casa del tío Esteve y tendremos una fiesta de pijamas con todos tus amigos. ¿Estará Geater también allí? Sí, y tu hermana también. Ahora anímate y terminemos nuestro juego. Bajó corriendo las escaleras y todo fue como si nada. Gracias a Dios, los niños tienen poca memoria. Les envié un mensaje a los chicos en el chat grupal y les conté lo que escuché. Esteve dijo que estaba hablando con Jill porque había escuchado la misma parte de la conversación. Estaba terminando de limpiar cuando ella bajó las escaleras con la falda corta más bonita y los tacones más altos que jamás la había visto usar. ¿Qué vamos a cenar? Pregunté mientras los niños estaban en sus habitaciones. ¿Qué quieres decir? Te lo dije, me voy. Tendrás que encargarte de la cena. De hecho, ninguno de tus planes fue discutido conmigo. Te escapaste de aquí y me evitaste todo el día. Ahora veo que estás vestida como una prostituta de 20 dólares y te vas. Esto la volvió loca. No tienes que ser un idiota por eso, simplemente vamos a bailar. Así es, bailando con una falda que apenas cubre tu quinto lugar y zapatos con los que apenas puedes caminar. Estás usando más maquillaje que Gene Simmons y hueles como una perfumería. Ella arremetió contra nuestro hijo, que todavía estaba llorando porque le había dicho que la dejara en paz cuando lo encontré, y a ti no te importó calmarlo. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con la mujer con la que me casé? ¿Quién soñaba con ser madre? ¿Cuándo te volviste así? Ella me abofeteó y me dijo, tendrás suerte si vuelvo a casa. Salió corriendo de la casa y ni siquiera les dio un beso de despedida a los niños. No me sentí muy bien después de eso. Desde que comenzaron en Damons, no tuvimos que preocuparnos por tratar de averiguar a dónde iban. Me enviaron fotografías de cómo se veían y esperé en el estacionamiento a que se fueran. No hicieron nada estúpido allí. A las nueve en punto, Rick le envió una foto a Damons, asegurándose de que el grupo de mujeres que salían eran ellos, y la diversión estaba por comenzar. Mientras los niños estaban en el sótano viendo películas, Esteve asignó a su sobrina mayor para que los cuidara. Nos sentamos acurrucados en su sala de estar, bebiendo de la increíble selección de cervezas de Esteve, esperando actualizaciones y saltando cada vez que llegaba un mensaje de texto. Rick, solo necesito seguirlos. Se llevaron dos autos. Eso es bueno, dijo Mark. Dos autos, así que si uno se va, aún pueden llegar a casa. Sacudí la cabeza ante nuestra paranoia colectiva. Veinte minutos después, recibimos otro mensaje de Rick. Y ahora están bailando. Nada más allá de lo permitido, ningún chico todavía. Todos dimos un momentáneo suspiro de alivio, pero el estrés empezaba a afectarnos. Todos bebimos varios vasos de cerveza y no bebimos Miller Lights con bajo contenido de alcohol. Era cerveza artesanal fuerte con un alto contenido de alcohol. Tomé la decisión de dejar de beber. Si surgían problemas, alguien tenía que estar lo suficientemente sobrio para conducir. El siguiente mensaje llegó un poco más tarde de Rick. Un grupo de vaqueros, todos con sombreros y sin ganado, trajeron bebidas, muchos toques de agradecimiento, ni una sola línea cruzó. En ese momento, Mark estaba listo para salir corriendo e intervenir. Espera, Mark, dije. Esperábamos algo como esto. Todavía no es tan malo como temíamos. Esperemos un poco antes de comenzar a apresurarnos, ¿de acuerdo? Paul, tienes razón. Mierda, estoy muy nervioso, todos lo estábamos, dijo Esteve. Vamos, come un poco de pizza y cálmate. La cerveza está empezando a hacer efecto. Mientras comíamos el resto de la pizza fría, el teléfono de Damond volvió a sonar. Rick, ahora te envío fotos. Están bailando aún más sucios. Teníamos un nudo en el estómago, esperando que aparecieran las fotos. Eran malas. No había fotos de Robin. Jill, Kelly y Damond le preguntaron a Rick sobre Robin. ¿Qué pasa con la otra pelirroja, Rick? No baila lento, solo baila números rápidos y bailes en línea y no bebe. Surainston Cowboy ha pasado a pastos más verdes, dijo Esteve, feliz de sentir como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sus hombros. Esteve bajó las escaleras para ver cómo estaban los niños mientras nos quedábamos, cada vez más frustrado, temiéndolo peor. El teléfono de Damond volvió a sonar. Rick, una mujer, discute. Parece que Robin quiere irse. En ese momento, Esteve entró. Oye, Rob está enojado y quiere que la lleve, le dije. Ve a buscarla. Claramente no quiere estar allí, estuvo de acuerdo. Y un momento después, salí por la puerta. Esto es increíble, dijo Damond. Van a dejar a sus novias para poder quedarse. Veo. Al menos sabemos lo que está pasando, dijo Mark. Si Rick no hubiera estado allí, ahora mismo estaría desesperado, preocupado de que ella regrese a sus salvajes. 20 minutos después, recibimos el video. Todas nuestras esposas aparecían en él. Tiré mi botella de cerveza al otro lado de la habitación mientras Robin y Esteve entraban a la cocina. Les dije que no quería participar en esto. Yo solo puedo imaginar lo que harán, dijo Robin. ¿Qué quieres decir? Mark preguntó. Jill salió por la noche. Kelly y Maggie dicen que ese no es el caso, pero Jill las animó a unirse a ella para una fiesta extraña en una habitación de motel. Les dije que no y me insultaron. Me insultaron porque no quiero ser una mujer de virtud fácil. Estaba a punto de levantarme cuando Robin me detuvo. Paul, dijo, lo único que iba a hacer era bailar un poco. No creo que Maggie vaya a engañarte. No parece que él. Entonces oímos cerrarse la puerta principal. ¿Dónde está Mark? Damond preguntó. Maldita sea, él acaba de llegar, dije. Maldita sea, será mejor que vayamos a buscarlo, dijo Esteve mientras salíamos corriendo por la puerta. Simplemente salió del camino de entrada como un murciélago salido del infierno. Rick, dije. Hágale saber que se avecinan problemas y que mantenga a Mark fuera de la cárcel. Servirá. Entramos en el estacionamiento del club y esperamos. Rick nos hizo saber que agarró a Mark cuando irrumpió dentro. Lo envió de regreso y Mark se enfrió en su auto esperándonos. Rick observó lo que estaba sucediendo adentro. Informó que nada peor había sucedido todavía, simplemente estaban sentados y bebiendo. Encontramos el auto de Mark y él salió a recibirnos. Realmente iba a lograr el quinto lugar allí, pero Rick me detuvo. Creo que le advertiste que iba a ir. Sí, no necesitamos sacarte de la cárcel, dijo Damon. El teléfono de Damon volvió a sonar. Rick, las chicas se van. Tengan en cuenta que están allí, pero sigamos con el plan. Quédense en sus autos. De acuerdo, muchachos. Vuelve al auto, ellos están saliendo, dijo Damon. Vimos autos de mujeres dos filas delante de nosotros, así que entramos en Mark's Traverse y esperamos. Salieron riendo, abrazando a sus aspirantes a vaqueros, y Rick estaba detrás de ellos, grabando según lo planeado. Jill y su hombre se subieron al asiento trasero de una camioneta. Kelly y su hombre se subieron al asiento trasero del siguiente auto, mientras Maggie y su hombre tuvo que buscar su auto para tener privacidad. Quiso la suerte que, mientras Rick detenía a Kelly y Jill, Maggie caminaba hacia nuestro auto. Cuando se acercó, ni siquiera nos notó. Bajé la ventanilla y grité, ¡oye! Se giró en la dirección equivocada, buscándome. Vi la expresión de pánico en su rostro mientras miraba a su alrededor. Abrí la puerta y los demás me siguieron. Ellos fueron a ocuparse de los suyos y yo fui a los míos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Pregunté furiosamente. ¿Qué diablos quieres, Moran? Su hombre me dijo. Quiero darte una paliza por meterte con mi esposa, eso es. Oye, dijo, estoy en medio de un divorcio. No me involucro con personas casadas. Hay demasiados problemas. Comenzó a sollozar y se apoyó en el maletero de un coche cercano, sujetándose la cabeza entre las manos. Sí, parece que te estaba diciendo la verdad. Ahora mismo está en medio de un divorcio, dije mientras me iba. ¿Puedes llevarla? No. Ella gritó y me agarró, tratando de hacerme girar. Debía estar muy borracha porque tropezó y cayó al suelo. Mientras estaba tirada en el suelo, vi que no llevaba ropa interior. Ella levantó la cabeza y preguntó, ¿qué estás haciendo? La miré con todo el disgusto que pude reunir y le dije, cada vez que me ruegues que te perdone y te acepte, voy a mirar esta foto, te voy a mirar en este momento. Recuerda que te ibas a acostar con ese tipo. Su hombre se acercó y dijo, ¿por qué eres tan idiota? Ni siquiera hicimos nada. Dame su ropa interior, idiota. Ella sollozó un poco más mientras él la ayudaba a levantarse y luego sacó su ropa interior del bolsillo trasero y me la entregó y escupí en el suelo. Adiós, y ve a la casa de tus padres. No quiero que te vean así. Si estás en casa por la mañana, les enviaré un video de tus travesuras esta noche. No, Paul, por favor. No iba a hacer nada. Él simplemente me iba a llevar a casa, idiota. ¿Es esto cierto? Dije, señalando a Rick, que acababa de golpear a uno de los amigos del tipo. No, íbamos a conocernos mejor en mi auto. Maggie lo abofeteó y gritó, eres un idiota. Nunca tuve la intención de tener intimidad contigo. Sacudí la cabeza y me alejé para ver si mis amigos estaban bien. Dos vaqueros pasaron corriendo junto a mí, vi a dos mujeres discutiendo con sus maridos. Miré a Rick y dije, ¿realmente me perdí toda la diversión? Él se rió y dijo, no lo parece, señalando con la cabeza a su futura exesposa. Antes de que pudiera decir algo, dos coches de policía se detuvieron. Por suerte, los vaqueros se marchaban en su camión cuando llegó la policía. ¿Hay algún problema aquí, muchachos? Preguntó uno de los oficiales. Me acerqué y dije, algunos tipos acosaron a nuestras esposas, las asustamos, así que ahora todo está bien. Me miró por un momento y me preguntó, ¿polvo? No, estábamos en casa cuando mi esposa nos llamó para recogerlos porque habían bebido demasiado. Ya sabes lo que les pasa a las amas de casa, se acostumbran a esto. Antes de beber. Bueno, sí, mientras esperaban, los acosaron. Llegamos justo a tiempo y estos idiotas se fueron tan pronto como llegamos. Tomó nuestras identificaciones e hizo lo que la policía hace con ellas. Mientras tanto, nuestras esposas se habían calmado y estaban sentadas una al lado de la otra junto a los autos mientras nosotros cuatro estábamos más cerca del auto de la policía. Él salió y dijo, está bien, llévenlos a casa sanos y salvos. Asentí y él dijo, y por su apariencia, quizás quieras considerar mantenerlos atados con una correa más corta. Se montó en su coche y se marcharon. Incluso la policía cree que parecéis mujeres de fácil virtud, dijo Mark mientras se iba. Se subió a su camioneta y se alejó, dejando a Jill en el estacionamiento, dijo Damon. Señoras, acabo de pedir un taxi para ustedes. Vayan a casa y arreglen sus cosas. No estaremos allí esta noche. Estén sobrios y por la mañana nos ocuparemos de sus traiciones, dijo Damon. Esto hizo que Kelly y Maggie volvieran a llorar, pero Jill tenía una expresión de odio en su rostro. Damon dijo, vamos, Jill, esto depende de ti y de tu deseo de revivir tus buenos viejos tiempos. Trajiste a tus amigas a esto contigo y ahora tienes que pagar el precio. Gracias a Dios, Robin tuvo la sensatez de irse y avísanos. Acabas de enviarla a casa sola para que pudieras conseguir la tuya. Oh, sí, todos sabemos sobre el plan de la fiesta en el motel, así que será mejor que encuentres una buena excusa en tu discusión de mañana. Ella se encogió de miedo y Esteve volvió a buscar su camioneta. Cuando llegó, un taxi se detuvo y transportó a nuestras esposas. Ninguno de nosotros respondió a nada de lo que dijeron. Todas las súplicas y persuasiones de las que fueron capaces no los ayudaron esta noche. Estoy considerando seriamente divorciarme de ella, dije. He visto a sus esposas, incluso sentadas en los asientos traseros con sus traseros. Pero la mía no llegó tan lejos, aunque estoy seguro de que sus intenciones sí lo eran. No está bien. Ellos asintieron con la cabeza. Mi principal consideración, sin embargo, son los niños. No puedo ser padre a tiempo parcial, muchachos. Me mataría. Son tan pequeños que no sé qué hacer. Me desperté con el sonido de los niños corriendo, como hacen los niños cuando están emocionados de estar con amigos. Robin estaba preparando el desayuno y, por el olor, era tocino y tostadas francesas. También olí café, así que fui a la cocina a tomar una taza y despertarme rápido. Cuando encendí mi teléfono, vi que tenía cinco mensajes de voz, tres de ella, uno de Mark y uno de Dale, su padre. Primero escuché a Mark. Él me estaba avisando que había ido al hotel. Y todo estuvo bien. Dale me hizo saber que mi esposa estaba a salvo con ellos. Resulta que ella no se fue a casa. Caminó directamente hacia ellos. Solo puedo imaginar cómo fue esa conversación, dado el estado en el que se encontraba. No me molesté en escuchar los mensajes de Maggie. Traté de leer los mensajes, pero eran tan incoherentes que los borré. Esteve y Damon entraron a la cocina unos minutos más tarde y se sentaron en los taburetes de la barra. Robin habló primero. Lo siento mucho, muchachos. Realmente traté de razonar con ellos. No te preocupes, Robin. Eres el único inteligente en esta empresa porque te fuiste. Teníamos un tipo en el bar que te estaba vigilando todo el tiempo. ¿Qué? Ella gritó. Nos estaban espiando, idiotas. Cállate, gritó Esteve. ¿Te atreves a enojarte porque estamos preocupados y porque alguien te está mirando? ¿Qué diablos crees que pasó anoche? Los sorprendimos guiando a los hombres a sus autos, Robin, Jill y Kelly. Me senté en el asiento trasero con ellos. Ella se quedó allí tan conmocionada como el resto de nosotros ante el arrebato de Esteve. Gracias a Dios, los niños no escucharon esto. ¿Quieres quedarte ahí, todo modesto, porque crees que no has hecho nada malo? ¿Has detenido a tus amigos cuando estaban tirados en el suelo y comportándose de manera inapropiada? Yo no eso creo. Esta línea son las manos y los labios de hombres que no son sus maridos, Esteve, dije, señalando a Rick, que acababa de golpear a uno de los amigos del tipo. Cállate. ¿Qué piensas de tu pequeño? ¿Planeas tendernos una emboscada y luego te sorprende que no queramos que salga solo? Anoche sucedió exactamente como temíamos. Los matrimonios están en problemas, incluido el nuestro. Por su apoyo a cómo actuaron, réclimente pensaron que no descubriríamos que algo sucedió cuando todos pelearon por ir con Damond, donde estarían a salvo. Me pregunto cuáles fueron réclimente sus intenciones anoche. Y si te acobardaste cuando escuchaste su plan, dijo sollozando. Esteve, no, por favor, tienes que creerme. No creo nada de lo que dices en este momento. Esteve se levantó y nos dejó a todos sentados allí mientras Robin corría a su habitación, dejándonos a Damond y a mis sentados allí con la boca abierta en Sock. Dios, no lo vi venir, dijo Damond. Me encogí de hombros y dije, terminemos de preparar el desayuno para los niños y salgamos a la carretera. Tengo que llevar a la hija de Mark a su hotel donde se quedó anoche. Bien. Terminamos de preparar el desayuno. Robin se recuperó y volvió a ayudar. Cuando nos íbamos, le pregunté, ¿vas a estar bien? Ella dijo en voz baja, abrazándome, eso espero, réclimente lo espero. Mark no respondió cuando lo llamé para reunirme con él para dejar a su hija, así que conduje hasta su casa. Le dejé un mensaje pidiéndole que se reuniera conmigo allí. Jill abrió la puerta y gritó, ¿qué diablos quieres, idiota? La pequeña Sammy comenzó a llorar detrás de mí, así que la levanté, me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Jill salió gritándome que le diera el bebé y comenzó a golpearme en la espalda. Un vecino vio lo que estaba pasando y llamó. Llegaron cuando ella todavía estaba tratando de sacar a Sammy de mi auto. Mis hijos lloraron, así que fue muy feo. La policía le dijo que se alejara y ella empezó a gritarles que había secuestrado a su hijo. Naturalmente, se tomaron esto en serio. Un oficial llevó a Jill al otro lado de mi auto para contar su historia, mientras que el otro oficial se quedó. Conmigo. Le conté toda la historia desde anoche hasta que ella me gritó en la puerta. Le expliqué que llevaría a Sammy a casa porque Jill no podía recogerla. Unos minutos más tarde, Mark se detuvo en el camino de entrada. Se acercó al oficial y a mí y nos preguntó qué estaba pasando. Después de que le informé, el oficial confirmó su identidad y confirmó mi historia sobre la noche anterior. Luego escuché mi mensaje de voz diciéndole que iba a llevar a Sammy a casa y reunirme con él allí. El oficial finalmente se relajó y se convenció de que yo no representaba un peligro para nadie, por lo que permitió que Mark se llevara a Sammy, a pesar de las objeciones de Jill que gritaba. Jill parecía un alma en pena. Golpeó su auto mientras él se alejaba, recogió un ladrillo del jardín y se lo arrojó al auto mientras se alejaba. Debido a esto, fue arrestada. Sabiamente, Mark fue a la estación de policía para obtener una orden de restricción. El informe de arresto y las diatribas de Jill lo hicieron más fácil. Conduje a casa para ver si Maggie había llegado a casa o si todavía estaba con su papá. Supuse que todavía estaba durmiendo porque mi teléfono nunca sonó. Llevé a los niños adentro y frente al televisor con algunos bocadillos mientras fui a la cocina a llamar a Dale. Dios mío, Paul, ¿qué pasó anoche? Maggie apareció aquí medio muerta, borracha y vestida como una prostituta, dijo. Dijo que la echaste y ni siquiera hizo nada. Se desmayó antes de que pudiera sacarle algo más y todavía está dormida. Estamos terriblemente preocupados. Dale y sus estúpidos amigos fueron a bailar con esa ropa. Digamos que la pillé caminando hacia el coche con otro hombre sin ella. Ropa interior. Oh, Dios mío, sí, bueno, ella tiene razón en que nunca fue demasiado lejos, pero eso es solo porque lo detuve. Ella iba a hacer algunas cosas irracionales en el auto de este tipo. Lo siento mucho, Paul. ¿Qué pasará ahora? No lo sé, Dale. ¿Puedo perdonarla por el hecho de que tenía la intención de engañarme y solo gracias a mi intervención esto no sucedió? Paul, sabes que te amo, pero ella es mi hija. Me gustaría verte tratar de perdonarla, al menos piénsalo por el bien de los niños. Dale, ni siquiera sabes la mitad de la hay un problema con lo que hizo anoche. Incluso los eventos previos a esto muestran que ella planeó esto y no respetó nuestro matrimonio ni nuestra familia. Sin embargo, tienes razón sobre los niños. Lo principal para mí. ¿Te importaría si pasara a visitarme para ayudarme a recoger su auto en el club en el que estaba? Por supuesto, hijo. Pasa, Kathy. Me gustaría ver a tus nietos si quieres quedártelos. Suena como un plan. Mientras conducíamos hacia el club, le conté a Dale toda la historia. Él se sorprendió con razón, pero aún así me pidió que la perdonara. Justo cuando estábamos entrando al estacionamiento, mi teléfono sonó. Era magie. Lo ignoré y Dale frunció el seño. No puedes esconderte de ella, hijo. Tienes estos dos bebés y necesitas hablar de ello. Simplemente no puedes dejar que esto sea grave. Lo sé. Voy a ir a casa y esperarla. ¿Kate y tú se quedarán con los niños mientras hablamos? Ciertamente. Por favor, escúchala. Quizás podrías hablar con un sacerdote o un consejero para que te ayude a superar esto. Por supuesto, dale. Pero solo un paso a la vez. Le envié un mensaje a mi esposa pidiéndole que se reuniera conmigo en casa a la una y respondiera honestamente cuatro preguntas para iniciar un diálogo. Uno, ¿tenía un plan para encontrar un hombre para tener intimidad esa noche? Dos, ¿planeaban ir a un motel? Tres, ¿por qué le dio su ropa interior? Cuatro, ¿cuál fue su plan de acción en su auto? Ya sabía la respuesta a algunas. Para el resto, ya recibí mentiras de ella esa noche. Me di cuenta si me estaba mintiendo. Su ojo derecho se mueve levemente, casi imperceptiblemente, cuando miente. Siempre logré captar incluso en una pequeña mentira. Probablemente esa fue la razón por la que no quería hablar de sus planes antes de que se fueran. Ella sabe que yo sé sobre sus tics nerviosos. Los padres de Maggie, Dale y Katie, tuvieron un matrimonio de cuento de hadas. Eran novios de la escuela secundaria que se casaron poco después de graduarse de la escuela secundaria. Cuando Maggie me presentó a sus padres, me sorprendió cómo se comportaban. Siempre se tocaban, siempre se sentaban uno al lado del otro, y si solo había un asiento, Dale se paraba lo más cerca posible de donde estaba sentada Katie. Cuando le pedí su bendición para casarme con Maggie, tuvimos una larga conversación. Conversación sobre cómo mantener un matrimonio feliz a largo plazo. Dale explicó, Paul, el matrimonio nunca es un camino recto o sencillo. Puedes conducir kilómetros sin girar ni baches, pero eventualmente encontrarás uno. Para asegurarse de que su automóvil pueda soportarlo cuando llegue ese momento. El equipo requiere mantenimiento. Si deja pasar pequeños problemas o no realiza ajustes y cambios de aceite con regularidad, su automóvil no durará mucho. Matrimonio, entonces tu coche es tu relación. Tienes que trabajar en ello todo el tiempo. Esto no significa simplemente no olvidar los aniversarios y cumpleaños, es parte del trato. Significa hacer tiempo para estar juntos, ser gentil, ser cariñoso y hacer las pequeñas cosas que tal vez no quieras hacer porque son pequeñas y no parecen importar a fin de cuentas. De todos modos, si su relación se mantiene adecuadamente, tendrán un matrimonio largo y satisfactorio. Reviví esta conversación y muchas otras que hemos tenido en los últimos años. Pensé que teníamos un amor como el de ellos. No somos tan sensibleros, pero nos tomamos el tiempo para asegurarnos de que nuestro matrimonio se mantenga, por así decirlo. Siempre he tenido confianza en la estabilidad de nuestro matrimonio y, por supuesto, en su fidelidad. Hasta esa noche, nunca se me ocurrió que ella podría traicionar nuestro matrimonio. ¿Me perdí las señales de advertencia? ¿No he hecho las pequeñas cosas que debería haber hecho para mantener saludable mi matrimonio? Esto requeriría algo de reflexión. A la una de la tarde regresó a su casa y entró a la sala con un aspecto terrible. Debió haber terminado de llorar porque sus ojos todavía estaban rojos e hinchados. Paul, ve a ponerte en orden. No quiero mirarte con esa ropa, espeté. Realmente no había ninguna razón para obligarla a cambiarse de ropa. Era realmente porque no quería que ella se viera así o simplemente quería más tiempo para pensar. Volví a mirar la televisión y me di cuenta de que estaba viendo el DVD que los niños siempre veían. Sacudí la cabeza cuando me di cuenta de lo perdida que estaba en mis pensamientos si veía Frozen 2 y no me daba cuenta. Bajó media hora más tarde, recién duchada y vestida con pantalones de yoga y una camiseta. Ella sabía que la amaba con esos pantalones porque últimamente le habían dado varios momentos de diversión. Estaba medio seguro de que no solo estaba vestida para estar cómoda, ella quería que pensara en su intimidad. Paul, querido, yo. Espera, dije. Le pedí que tuviera preparadas las respuestas a cuatro preguntas antes de hablar. ¿Puedes responderlas? Sí, suspiró. Así que loqué. Ella me miró, esperando que continuara. La miré a los ojos en busca de un tic, pero me distrajeron momentáneamente el ligero movimiento coqueto de su cabello y la forma en que se mordió el labio. Maldita sea, la amaba. Ella me hizo la vida difícil y no creo que fuera ni siquiera a propósito. Como no hay niños en casa, ya debería haberla inclinado sobre el sofá, pero le permití continuar. Nunca tuve la intención de ir a un motel con Jill. Fue idea suya, lo juro. No quise acostarme con ese tipo. Simplemente iba a acompañarlo a su auto y luego a Uber a casa. Lamento haber mentido sobre esto anoche. No sé por qué dije que me llevaría, creo que simplemente entré en pánico. Ella esperó y nuevamente no dije nada. Sí, le di mi ropa interior. Estaba borracho y todos me incitaron a hacerlo. Fui solo al baño y me los quité. No le dejé hacer nada y no hice nada en la mesa. Lo juro, nunca me tocó ahí abajo. Sabía que era verdad porque Rick la estaba observando y habría visto lo que sucedía. Todavía estaba enojado porque ella hizo esto. Paul, te juro por Dios que no fue mi intención subirme a su auto. Dios, desearía que esperaras a ver esto antes de salir. Sé que no me crees, pero es verdad. Iba a darle un beso de buenas noches. Dame tu teléfono. ¿Para qué? Hazlo. Excelente. Aquí, abrí sus llamadas recientes. Vi llamadas a todas las otras chicas y pensé que necesitaban aclarar su historia. Entonces vi el número de teléfono de Simon. ¿Quién es Simon? Yo pregunté. Su ojo tembló, pero no respondió. ¿Quién es Simon, Magie? El chico del bar. ¿Por qué tienes un número en tu teléfono? Yo no hice esto. Debió haberlo insertado mientras yo estaba en el baño. Sí, claro. Hay una cosa que no puedo sacarme de la cabeza. Le dijiste que estabas en proceso de divorciarte. Explica esto. Queríamos que nos invitaran a bebidas. No pensábamos que lo harían si les decíamos que estábamos casados. ¿Debería invitarte a una bebida? ¿De repente estás tan arruinado que no puedes gastar tu propio dinero en alcohol? El banco está lleno de dinero. Lo lamento. No sé qué más decir. Fuimos estúpidos. Entiendo que cometí un error, pero nunca tuve la intención de engañarte. Bueno, toda la evidencia apunta a lo contrario. Ocultaste tus planes, tu apariencia. Me abofeteaste y me dijiste que tendrías suerte si alguna vez regresabas a casa. Le dijiste que te ibas a divorciar. Jill estaba tratando de dejar una fiesta en el motel y te dirigías a su auto sin ropa interior. Tu novia estaba sentada en el asiento trasero con sus novios. Todo eso me demuestra que planeabas engañarme. Ella lloró y salió corriendo de la habitación. Mi enojo ya había disminuido y estaba bastante tranquilo. No vi ninguna señal de que me estuviera mintiendo. Simplemente no podía entender si eran sus acciones o sus intenciones obvias lo que importaba. Detuve lo que realmente iba a suceder, así que no tenía forma de saber si él podría haberla metido en su auto o no en su estado de ebriedad. Pudieron persuadirla para que se quitara y le diera ropa interior. ¿Qué podrían persuadirla a hacer? Su comportamiento fue un completo shock para mí. Ella nunca antes había actuado así. Claro, se volvió un poco más amorosa en la cama después de unas copas de vino, pero nada como lo que hizo esa noche. Estaba completamente perdido, sin saber qué hacer a continuación. A las 24 horas de una disputa en la casa, Damone era una persona completamente diferente. Salí de la casa sin ver cómo estaba y llamé a Mark. Regresó a su casa con su hija después de obtener una orden de restricción contra Jill. Me invitó a hablar sobre nuestros problemas y acepté. A la miseria le encanta la compañía y todo eso, ¿verdad? Me detuve para tomar un par de paquetes de cerveza y me dirigía hacia él. Iba a ser un día difícil. Cuando abrió la puerta, me di cuenta de que estaba molesto. Siempre estaba alegre y sonriente, pero ahora parecía como si no hubiera dormido en una semana. Sammy fue a tomar una siesta. Vamos a la sala de estar, dijo, llevando un monitor inalámbrico para bebés. Podía escuchar música suave sonando en su habitación. ¿Has hablado con Maggie? Preguntó. Sí, ella afirmó que no tenía intención de subirse a ese auto, pero no estoy seguro de creerle. Demonios, incluso si le creo, no puedo decir que él no pudo convencerla. Realmente, no tengo idea de lo que voy a hacer todavía. ¿Qué le pasó a Jill? Me habló de su arresto y de la orden de alejamiento y que tenía una cita con su abogado el martes. ¿Así que esto es realmente todo? Yo pregunté. Sí, mira esto. Me entregó su teléfono y me mostró la serie de mensajes que Jill le había enviado después de dejar el club. Oh, Dios mío, dije, continuando desplazándome. La mayoría fueron insultos y uno amenazó con llevarse a Sammy y dejarlo, pero el último enviado a la 1AM decía, hasta una prueba de ADN. Lo miré, estaba triste y sacudió la cabeza. Ella dejó su teléfono aquí esta mañana, continuó. Hay toneladas de mensajes de un par de otros chicos intercambiando fotos, así que sí, hemos terminado. Envié capturas de pantalla de ellos a mi correo electrónico antes de que ella regresara con una escolta policial para recoger algunas de sus ropas y pertenencias. Me preocupa que pueda pudrirse en el infierno, aunque espero poder conseguir la custodia de Sammy. Realmente creo que Jill es mentalmente inestable. Ciertamente parecía así cuando me golpeó esta mañana. En la ducha cuando llamaste. Pensé que llegaríamos aquí al mismo tiempo, así que no te llamé y me fui tan pronto como vi tu mensaje. Está bien, hermano. ¿Qué vas a hacer, Paul? Mi principal prioridad son los niños. No quiero ser padre a tiempo parcial. Al menos tienes la oportunidad de obtener la custodia. Yo no tengo nada de eso. Supongo que tengo que tratar de decidir si puedo sobrevivir a lo que ella hizo o no. Por mucho que quiera quedarme con mis hijos, tampoco quiero vivir con ella como compañera de cuarto. Maldita sea, Jill le hizo esto a todos los demás, estoy seguro de ello. Ella fue la fuerza impulsora detrás de toda esta caminata nocturna. Tal vez deberías inclinarte hacia el perdón. Ella nunca hizo trampa. Lo sé. Simplemente no quiero actuar como un cobarde y dejarla pensar que puede salirse con la suya. ¿Qué pasará la próxima vez que no esté allí? Esto apesta, amigo. Sí, apesta. En ese momento, Sammy se despertó y eso puso fin a nuestra discusión sobre nuestros problemas por un tiempo. Sin embargo, esto no me impidió beber. Mark se detuvo después de un par de minutos, pero ¿por qué tuve que parar después de Dios sabe cuántas cervezas más? Mark me llevó a casa. El auto de Maggie estaba en el camino de entrada cuando llegamos. Fruncí el ceño ante la idea de tratar con ella de nuevo. Mientras salía del auto, me despedí de Mark. Cuando Sammy se rió y me llamó estúpido charlatán, entré por la puerta principal y olí algo cocinándose. Cerré la puerta y subí a mi habitación, queriendo evitar a Maggie. Supongo que no estaba lo suficientemente tranquilo porque ella estaba sentada en la cama cuando salí del baño. ¿Qué pasará con nosotros, Paul? Lamento mucho todo esto. La miré pero no pude responder. No lo sé, pero creo que deberías quedarte con tus padres hasta que resolvamos esto, le dije. Ella lloró y dijo, ¿ya no me amas? Si no te amara, tu quinto lugar ya estaría al margen. Escucha, me voy a tomar unos días libres. Tomaré a los niños de tus padres y los cuidaré aquí. Yo necesito más tiempo para pensar en esto. Consígueles algo de ropa y déjalos pasar la noche contigo. No puedo cenar conmigo. Te preparé carne stroganoff, cocinar mi comida favorita no nos arreglará. Lo sé. Solo quería hacer algo bueno por ti. Te amo mucho, Paul. Me mata que haya causado tanto daño a nuestro matrimonio. Tienes que creerme. Nunca tuve la intención de engañarte. Creo que es hora de que te vayas. Mañana recogeré a los niños del jardín de infantes y los dejas allí, ¿de acuerdo? Dijo ella llorando. Te amo mucho. Por favor, déjame volver a casa pronto. Intentó abrazarme y yo retrocedí. Ella se giró y salió de la habitación mientras yo me quedaba allí, preguntándome si debería dejarla quedarse, pero no la detuve. Me desperté a la mañana siguiente, que era lunes, y decidí que tomaría una decisión el miércoles, de una forma u otra. Decidí que una larga demora no ayudaría. Después de hablar con mi jefe, me dieron una semana libre. Me había estado molestando durante un tiempo para que tomara mi tiempo de vacaciones de reserva, así que estaba bien. Hice una cita con un abogado para el próximo miércoles para ver con qué tendría que lidiar si sigo la ruta del divorcio. Esperaba que no fuera tan malo como parecía mi investigación en internet. También envié un mensaje grupal a los chicos para ver si alguien había hecho lo mismo que yo tomándose un tiempo libre. Resultó que todos los chicos al menos se habían tomado el día libre, así que sugerí que nos reuniéramos todos. Esteve tenía a Robin en su casa, así que decidimos reunirnos todos allí. Robin podría cuidar a cualquier niño que no estuviera en la guardería o con su madre. Esteve y Robin se reconciliaron cuando él se calmó. Me alegré porque sabíamos que ella no actuó como las otras esposas esa noche. No pensé que ella debería ser castigada tanto como los demás. Damon le pidió a Kelly que se quedara con sus padres por unos días y ella estuvo de acuerdo. En ese momento, él tampoco había tomado aún ninguna decisión. Mark todavía estaba avanzando con su plan de divorcio. La total falta de respeto que Jill le mostró fue demasiado para superar. Nadie lo culpó por esta decisión. Tenía evidencia de su infidelidad desde su teléfono. Mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina hablando, Damon, Esteve y Mark estuvieron de acuerdo en que yo debería intentar que las cosas funcionaran con magia. Todos sintieron que ella no había hecho nada todavía, pero no estaba claro si lo habría hecho o no. Si fuera honesto conmigo mismo, me daría cuenta de que ya me estoy inclinando en esa dirección. Todavía planeo reunirme con un abogado aunque solo sea para ser minucioso. Damon tenía otro problema. Kelly estaba en el asiento trasero con su novio y no hay excusa para eso. Incluso si ella no se acostaba con él, algo iba a pasar. Damon estaba tan inseguro de qué hacer como yo. Si no tuviéramos hijos, nuestras esposas ya estarían en la calle con Jill. Simplemente no podíamos tomar una decisión emocional tan rápida como esa, las familias estaban en juego. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que las consecuencias del divorcio serían demasiado graves. Es posible que las esposas tengan que conseguir trabajo, sus pagos de pensión alimenticia y manutención infantil serían enormes y tendríamos un alquiler extra para pagar la vivienda. Es casi seguro que las esposas obtendrían la custodia primaria. Por muy mal que yo me sintiera, Damon se sintió aún peor porque Kelly fue un paso más allá que Maggie. Lamenté haberla detenido esa noche. Me hubiera gustado haberla dejado completar todas las acciones que iba a realizar con este tipo. Al menos tendría una mejor idea de sus intenciones. ¿Pero qué hombre no detendría a su esposa en tal situación? Recogí el niños de la guardería y hablaban inusualmente. Esto mejoró mi estado de ánimo a medida que avanzaba el día y pensé menos en Maggie. A la hora de la cena, Dale llamó y, después de una pequeña charla, me preguntó, Paul, ¿qué tal si la traemos? ¿Un par de pizzas y ver si podemos ayudarte a tomar una decisión? Dale, tú y Katie pueden venir, pero hoy no voy a ver ni hablar con Maggie. Paul, no puedes esconderte de ella. No me estoy escondiendo. Solo necesito tiempo para pensar en mis opciones y en lo que voy a hacer. Si quieres venir y ponerte de su lado, no tengo ningún problema en hablar contigo, no con Maggie, ¿vale? Paul, nos vemos en una hora. Si no me agradaran tanto sus padres, le diría que se fuera. Como ya me estaba inclinando por darle una segunda oportunidad, decidí hablar con ellos. No hará daño a nada. Comimos pizza y hablamos. Con los niños hasta la hora de acostarse, fue una conversación difícil explicarles por qué su mamá no estaba en casa para acostarlos. La presencia de Katie ayudó y me sentí agradecida por eso después de que los niños se calmaron y tuvieron su descanso. Cuando se les leyeron historias, llegó el momento de tener una conversación seria. Katie comenzó diciendo, Paul, ¿dónde estás ahora? ¿Existe alguna posibilidad de que ustedes dos permanezcan juntos? Siempre hay una posibilidad. Mi problema es equilibrar sus intenciones con lo que sé y he visto. Ella afirma que no pasó nada con este tipo, pero le dijo que estaba en proceso de divorciarse. Katie jadeó. Dijo que era para que él pudiera invitarla a una bebida. No sufrimos por falta de dinero. No hay necesidad de que los hombres le compren bebidas. También le dio su ropa interior, y sí, lo siguió. A su coche borracho y sin ropa interior. Dios mío, su madre susurró horrorizada. Le conté a Dale toda la historia antes, y supongo que él no se lo contó. No lo culpo, fue suficiente que supiera lo que pasó. Paul, no sé qué decir a esto, dijo, apenas audiblemente. Lo sé, esto apesta, dije. Fue porque ella se atrevió a hacerlo y estaba demasiado borracha para tomar la decisión correcta. ¿Quién se atreve a pedirle que le quite la ropa interior en un bar a menos que esté tratando de meterse en sus pantalones? ¿Y quién se lo da si ella no iba a dejar que se acostara con él? Una esposa y madre no debería comportarse así. ¿Qué diablo se supone que debo hacer, sabiendo todo esto? Había sido planeado de antemano. ¿Cómo sería esa noche, al menos para su amiga Jill, y tal vez para todos ellos? Les pedimos que fueran al bar de Damon, así sabíamos que estarían a salvo. No querían que los espiáramos. ¿Parece que va a ser una noche inocente? No para mí. Por eso lo seguimos. Gracias a Dios que lo hiciste, añadió Dale. Bueno, sí. Mark y Jill se van a divorciar. Damon y Kelly probablemente también. Ese definitivamente sería el caso si Damon no tuviera hijos en quienes pensar. La única pareja segura de todos nosotros es Stevie y Robin, y eso se debe a que ella se fue cuando comenzaron a cruzar fronteras. Su matrimonio estaba incluso en el limbo porque Stevie odiaba que Robin no intentara detener su comportamiento promiscuo. ¿Qué tal una consulta? Preguntó Dale. Oh, eso tiene que suceder al menos si decido darle una oportunidad. No hay duda al respecto. ¿Qué la hizo tomar esta terrible decisión de salir con sus amigos, sabiendo que Jill estaba completamente planeando ligar? ¿Hombres? Ella debería haber sido la voz de la razón y detenerlo, no seguir alentándolo, asintieron con la cabeza. Noté que ellos también estaban tomados de las manos con tanta fuerza, como si tuvieran miedo de soltarse. Dios. Ojalá Magie me quisiera tanto. Dale preguntó, ¿qué sigue, Paul? Me reuniré con un abogado el miércoles. Me di un cronograma para tomar una decisión después de esta reunión. Reclimente esperamos que no llegue a eso, hijo. Odiamos ver a nuestra familia destrozada por esto. Don no olvides que somos un daño colateral en tu decisión. Te queremos como a un hijo. Lo sé. Yo también te amo. Lamento que tengas que pasar por esto. Reclimente no quedó nada más que decir después de eso. Se despidieron y me dirigí a buscar la botella de whisky. El martes por la noche, llamaron a mi puerta. Dale entregó un carta escrita por Magie. No sé por qué sintió que tenía que escribirme una carta, yo respondería a su llamada. Simplemente no quería estar cerca de ella. Ya lo dije. Sentí que ella solo quería decirme que me amaba una y otra vez, como si de alguna manera fuera más creíble por escrito. Me reuní con un abogado solo para ver lo malo que sería para mí si nos divorciáramos, sin pruebas de adulterio, ama de casa, manutención de los hijos, custodia compartida, y si los niños fueran a la universidad, habría estado en apuros por la manutención de mis hijos durante 17 años. El tipo reclimente me miró a los ojos y me dijo, encuentra una manera de superar esto. En realidad, no pasó nada y es más barato conservarla. Decidí que le pediría que volviera a casa. No tenía idea de lo que iba a pasar o cómo se suponía que funcionaría, pero sabía que si podíamos arreglarnos, no habría sucedido si viviéramos separados. Le escribí, ahora puedes regresar a casa, pero debes responder una pregunta, ¿cómo puedo volver a confiar en ti? Espero que ella pudiera decírmelo porque no podía entender cómo podría confiar en ella en el futuro. Acosté a los niños, todavía no tenía respuesta. Los niños estaban muy molestos porque ella todavía no estaba en casa y no tuve una respuesta convincente para decirles porque les leí un cuento, pero lloraron hasta caer. Estaba dormida y cada vez estaba más enojada, así que llamé al teléfono fijo de sus padres y no recibí respuesta. Llamé a su celular, pero nadie respondió. Llamé al celular de Dale, pero nadie respondió. Llamé a los tres números y envié SMS cada 15 minutos durante una hora. Eran casi las 10 y comencé a preocuparme. Llamé a Robin y le pedí que viniera a cuidar a los niños para poder ir y ver qué estaba pasando en su casa. Me sorprendió porque alguien debería haber contestado uno de los teléfonos a esta hora de la noche. Robin se detuvo en mi camino de entrada y la encontré en la puerta. ¿Algo más, Paul? No, gracias por venir tan rápido. Te haré saber lo que pasó lo antes posible. El viaje a casa tomó solo 10 minutos y estaba en silencio. Vi el auto de Maggie en el camino de entrada, así que llamé al timbre, pero nadie respondió. Usé la llave de su casa y entré. No vi nada. No había nota en ninguna parte y el auto de Dale ya no estaba. Miré a mi alrededor un poco más y todavía no encontré nada. Llamé al teléfono celular de Dale nuevamente y lo escuché sonar en su habitación, dondequiera que fueran. Kathy tenía un teléfono celular, pero no sabía su número, nunca lo necesité, siempre estaban juntos y siempre me llamaban desde su teléfono fijo, ya no teníamos teléfono fijo. Tomé el teléfono celular de Dale y, afortunadamente, estaba desbloqueado. Busqué y encontré el número de celular de Katie. Lo marqué en la cocina cuando sonó y lo encontré en su bolso. ¿Dónde podrían tener tanta prisa como para no hacerlo? ¿No agarraron sus teléfonos celulares y su bolso? Volví a llamar al teléfono de Maggie y lo escuché sonar en el otro dormitorio. Mierda, dije en voz alta. ¿Qué diablo se está pasando? Tenía que ir al baño y allí vi esto en el lavabo, era un frasco vacío de pastillas para dormir. Pensé lo peor y caí de rodillas llorando. ¿Por qué no me llamaron? Pensé, reuniendo coraje y corrí hacia mi auto. Había un hospital a solo un par de millas de distancia, así que conduje como un murciélago y dejé mi auto encendido en el carril de llegada a la sala de emergencias. Entré corriendo y le dije a la señora detrás del mostrador los tres nombres. Necesitaba mirar hacia arriba, esperando que no estuvieran allí. Tenían a Maggie, pero ella estaba en la sala de emergencias y no me dieron ninguna condición. Recé en silencio para que estuviera viva y, afortunadamente, me dejaron entrar. Corrí por el laberinto de pasillos, tratando de encontrar su habitación. Encontré a Maggie en la cama, conectada a las máquinas, y no pensé en decir nada, ni tampoco a Katie. Estaba allí. Tomé el brazo que no estaba conectado a la vía intravenosa y comencé a llorar. Unos minutos más tarde, entró la enfermera. ¿Es usted pariente de ella? Ella es mi esposa. ¿Estará bien? Sí, le sacaron el estómago. Dormirá un poco, pero ahora todas sus funciones son normales. La trajeron aquí a tiempo. Dios los bendiga. Me alegra que la hayan encontrado. Sus padres estaban furiosos por esto. Una vez que las cosas se calmaron y se dieron cuenta de que no te habían llamado y que no tenían sus teléfonos celulares. Pronto la trasladarán a una sala donde la mantendrán durante la noche. Debe completar varios formularios, seguro y todo eso. Bien, gracias. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Robin. Paul, ella está en la sala de emergencias. Debes. Estoy aquí, Robin. Estoy con ella. ¿Cómo lo sabes? Dale dice que no podía llamarte. Encontré un frasco de pastillas vacío y sus teléfonos en la casa y temí lo peor. Corrí hasta aquí. Paul, soy Dale. Estoy aquí con ella. Dale, lo siento, hijo. Cuando la encontramos, corrimos hacia ella presa del pánico y olvidamos nuestros teléfonos. Todos nuestros números están escritos en estas malditas cosas, ya ni siquiera intentamos recordarlos. No podíamos descifrarlos. Katie estaba en mal estado y en pánico, así que no podía dejarla hasta que nos dijeran que Maggie estaría bien. Tan pronto como Kathy se calmó, corría a recogerte. La habitación. No estoy seguro de dónde está ahora. Ella iba a la capilla. Ya estoy de regreso. Piso, Robin, dijo, volviendo a la fila. Robin, ¿puedes quedarte un poco? Ciertamente, me quedaré a pasar la noche. No te preocupes por nada aquí. Gracias, te lo debo. Olvídalo. Mánténme informado. Lo haré. Gracias. Maggie no iba a despertarse por un tiempo y no pasaría mucho tiempo antes de que la trasladaran a otra habitación, así que fui a ver a Katie. Todavía necesitaba algunas respuestas y quería asegurarme de que estaba bien. La encontré en la capilla, orando. Ella me vio y corrió a mis brazos. Oh, Paul, estaba tan asustada que ella tomó las pastillas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Estuvo en su habitación todo el día. Poco después de cenar, fui a invitarla a tomar el té, como hacemos todas las noches, pero ella estaba tumbada en la cama. Apenas se despertó, pero dijo algo sobre un error estúpido y pastillas. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de lo que había hecho. Dale la llevó al auto y la trajimos aquí. Ni siquiera pensamos en tomar nuestros teléfonos. Sí, lo vi. Llegué a tu casa cuando nadie contestaba mis mensajes. No podía entender por qué no me llamó después de que le dije que volviera a casa. ¿Le dijiste que volviera a casa? Sí, todavía tenemos mucho de qué hablar, pero estar separados no ayudará. Entonces, ¿por qué haría esto? No tiene sentido. Ella tenía tantas ganas de volver a casa contigo. Bueno, tendremos que esperar hasta que ella misma nos cuente todo. Vámonos, pronto la transferirán a otra sala y Dale ya está regresando. Magie y yo estábamos con él cuando Dale regresó. Katie se quedó dormida. ¿Hay algún cambio? Preguntó. No, solo estamos esperando. Bien. Oh, aquí están tus llaves. Vi tu auto en el carril contrario, lo estacioné para ti. Gracias, olvidé que lo dejé allí. Alguien debe haberlo apagado por ti. Tienes suerte de que no te lo hayan robado. En realidad no pensé en eso en ese momento. El señor olvidó su teléfono en casa. Sí, pero somos viejos, tenemos una excusa. Acomodaron a Magie en la habitación y nos dijeron que nos fuéramos a casa y durmiéramos un poco. No había nada que pudiéramos hacer y nadie sabía cuándo se despertaría. Completé toda la información del seguro, firmé los formularios requeridos y me dirigí después de contarle a Robin sobre la condición de Magie. Ella me preguntó por qué lo hizo. No lo sé, dije. Le pedí que volviera a casa y... Santa mierda, ¿qué? Preguntó Robin. Le dije que volviera a casa, pero tenía que decirme cómo podía confiar en ella otra vez. Maldita sea, apuesto a que se equivocó, quise que sirviera para abrir una conversación, no para cerrar la puerta. Si no podía, piensa en una respuesta, maldita sea, es mi culpa. No, deja de hacer eso. No es tu culpa. Ella se ha creado una situación terrible y ha estado en un estado deplorable durante varios días. Fue su elección. Debe ser fuerte ahora para poder restaurarla. Ella los necesitaremos ahora más que nunca. Deben pensar correctamente. Sus hijos necesitan estar sanos. Bien, simplemente no es lo que necesitábamos ahora. No puedo arreglar mi matrimonio si tengo que arreglarla a ella primero. Tú y todas las demás chicas que estuvieron en la fiesta, ¿qué opinan de esto? Mierda, ahora sabemos que fuimos estúpidos. Lamento mucho que estés pasando por esto. Me abrazó y se fue. Llevé a los niños al jardín de infancia y fui al hospital. Entré media hora antes de que comenzaran las horas de visita. Nadie me detuvo, así que no estoy seguro si fue normal o no. No me importó. Estaba durmiendo cuando entré a su habitación. Vi que la bandeja de comida estaba allí intacta. Recordé que esta era una de las cosas que había completado la noche anterior, la selección del desayuno. Decidí que aún no se había despertado y me alegré de ello. Quería que ella me viera allí cuando despertara. Esperaba que mejorara su estado de ánimo y al menos aclarara algo si supiera que yo estaba a su lado. Tomé su mano, me incliné y la besé en la frente. Ella se movió pero no se despertó, así que acerqué una silla grande y me senté. Sostuve su mano izquierda con la derecha y miré las noticias en mi teléfono. Dale y Katie entraron justo al comienzo del horario de visita. Sonrieron cuando me vieron. ¿Se ha despertado? Preguntó Katie. No lo creo. Aún no he visto a la enfermera y aún no han comido su desayuno, pero eso no significa nada. Los niños simplemente fueron al jardín de infantes como si fuera un día normal. Está bien, no hay necesidad de molestarlos. Estuvo de acuerdo dale. No hablamos de nada durante unos minutos antes de que dije, cuando la den de alta, la llevaré a casa conmigo. Será mejor así. Necesita recuperar su estabilidad, su familia, sus hijos. Claramente está perdido sin ti, dijo Katie. Simplemente no entiendo por qué, dijo dale. Le dijiste que volviera a casa. ¿Por qué hizo esto? Dijo Maggie, que estaba despierta en ese momento. Apreté su mano y la miré con lágrimas en los ojos. Cariño, lo que hiciste duele más que lo que causó nuestros problemas en primer lugar. Tus hijos te necesitan. Yo te necesito. No puedo perderte, le dije y la besé en la mejilla. Ella lloró y dijo, lo siento. Lamento mucho habernos hecho esto. Te amo mucho. Por favor, perdóname. La enfermera entró y puso fin a la discusión. La enfermera hizo lo que hacen las enfermeras y dijo, si tu análisis de sangre está bien y los médicos no creen que lo vuelvas a intentar, probablemente saldrás de aquí hoy más tarde. Eres una mujer muy afortunada, más que usted piensa, respondió ella. La conversación fue informal durante el resto de la mañana y la dejé por un par de horas cuando necesitaba recoger a los niños. Sus padres y yo decidimos que llevaría a los niños a visitarla. Decidimos que le vendría bien toda la positividad que pudiéramos reunir. Mientras esperaba el ascensor, las puertas se abrieron y Jill y Kelly se quedaron allí. Robin debió haberles contado lo que pasó. Jill vio la expresión de mi rostro y extendió las manos. Solo queremos visitarla. No queremos ningún problema, dijo. Tú causaste esto. Este es el resultado directo de tu noche de fiesta, dije. Si no sales de aquí ahora, llamaré a la policía y les diré que nos estás siguiendo. Estoy seguro de que esto quedará genial en tu próxima cita en la corte cuando intentes obtener la custodia de tu hija. Eres un idiota. Esta orden de restricción es una mierda y lo sabes. Lo que sé es que no eres la mujer que dice ser. Eres un monstruo por amenazar a Mark. Vi tus mensajes. Me disgustaste. Si alguna vez te vuelvo a ver cerca de mi esposa, haré todo lo que esté en mi poder. Perjudicar sus posibilidades en la corte parecía que estaba lista para atacar cuando Kelly la agarró del brazo y la apartó. No necesitas esto ahora, dijo. Te dije que era una mala idea. Ardete en el infierno, Paul, dijo Jill mientras caminaban hacia las escaleras. Será mejor que esperes que no te vea allí. No podía creer que ella apareciera aquí como si nada hubiera pasado. Recogí a los niños, manejé a casa y luego los llevé al hospital. Vi a sus padres en la sala de espera y me dijeron que estaba viendo, el doctor, así que tuvimos que esperar. Todos asumimos que era una evaluación de salud mental. Les dije a los niños que mamá estaba enferma, pero no les di más detalles y no preguntaron. Decidimos que diríamos que tenía mucho dolor de estómago si nos lo preguntaran. Es una estupidez, pero esperábamos que lo creyeran. A los 5 y 4 años, ¿quién sabía lo que preguntarían y lo que creerían? Un médico se acercó a nosotros y pidió hablar conmigo en privado. Entramos a una pequeña oficina y me preguntó intencionadamente, ¿la llevarás de regreso? Ella me contó tus problemas. Me preocupa que no sea lo suficientemente fuerte para manejar esto. Si la despides o la abandonas nuevamente. En este momento, mi plan es el mismo que antes, traerla a casa. No podemos arreglar nuestro matrimonio si ella no está en casa, asentí con la cabeza. Esta situación es de suma importancia, ¿no? Necesitamos ponerla en orden antes de hacerlo, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto, respondí. Deberían estar juntos. Si la convences de que tu matrimonio está bien y luego no funciona, su depresión puede empeorar. La ánimo a que empiece a ver a un terapeuta por su cuenta y te recomiendo encarecidamente que vayas con uno juntos. No lo haces. Necesito priorizar uno sobre el otro, especialmente porque sus problemas familiares están en el centro de sus problemas personales. ¿Puede volver a casa? Sí, quiero darle el alta hoy. Le recetarán algunos antidepresivos y la derivarán a un terapeuta. Le sugiero que vean un par de películas juntas, esto le facilitará el tratamiento conjunto. Bien, gracias. La trajimos a casa y la sorprendimos con un gran cartel de bienvenida a casa que los niños y yo hicimos antes de ir al hospital. Dale y Katie llegaron poco tiempo después y trajeron todas sus cosas a casa. Cenamos con dos niños muy emocionados y felices. Tener a su mamá en casa. Se había ido por menos de una semana, pero parecía una eternidad. Una vez que los niños se fueron a la cama y sus padres se fueron, yo estaba limpiando la cocina cuando ella se acercó y me abrazó por detrás. No la oí llorar, pero mi camisa estaba mojada por sus lágrimas. Te amo mucho, Paul. Por favor, dime que todavía me amas. Me volví y la estreché entre mis brazos. Le dije, nunca dejé de amarte. Simplemente no puedo aceptar lo que me hiciste a mí, a nuestro matrimonio. No te comportaste como una esposa, todo fue planeado de antemano. Sabías lo que Jill era. Ibas a hacer, y tú lo apoyaste. Deberías haberla detenido, no unirte a ella, Paul. Tienes que creerme. Nunca tuve la intención de engañarte, de romper nuestros votos. Sollozó pero no dijo nada. Tenemos una diferencia fundamental de opinión sobre cómo debe comportarse una esposa, sin mencionar la madre de dos niños pequeños. Lo siento, admito que no me comporté como una buena esposa y madre. Dejé que Jill me entusiasmara con la idea de ir. Salir y pasar la noche incluso me ayudó a elegir un vestido. Sí, eso es comprensible. ¿Sabías que Jill engañó a Mark? Tenía sospechas, ella lo confirmó esa noche en el bar. Sabes que ella se volvió loca por culpa de Mark, él tuvo que obtener una orden de restricción. Hablé con todas las chicas, estoy al tanto de sus aventuras. Sin embargo, esta orden de restricción sí lo es. Ella no representa ningún peligro para ellas. No, estás equivocado. Yo estaba allí cuando ella comenzó a gritarme como un alma en pena cuando todo lo que yo estaba haciendo era dejar a Sammy. Ella me atacó, la vi atacar el auto de Mark y arrojarle un ladrillo. Yo estaba allí cuando fue arrestada. No lo sabía. Sí, ¿sabías que ella le enviaba mensajes abusivos y amenazas? Ella es un monstruo que necesita ayuda. No tenía idea, lo siento, dijo, como si él la estuviera lastimando. No, este divorcio será muy desagradable. Espero que esto sea suficiente para eliminar su influencia de tu vida. Ella fue la causa de todos nuestros problemas. Ni siquiera dejé que te viera en el hospital. Por cierto, sé que ella me llamó. Lo aprecio. No quería verla, lo creas o no. Estoy enojado con ella y no quiero estar cerca de ella. No puedo creer que convenciera a Kelly para que fuera al motel con ellos. Oh, esta es información nueva, suspiró y dijo. No voy a mentirle a nadie. Iban a calentar a sus muchachos, luego iban a alquilar una habitación. Por eso no estaba en la camioneta de Jill con mi novio. No iba a hacer todo esto y ciertamente no iba a un motel. ¿Sabes que tengo que decírselo a Damon? Sé que ella no admitirá nada y que están en una cuerda floja. Me temo que su matrimonio no sobrevivirá. Ya veremos, pero depende de ellos. Tenemos nuestros propios problemas con los que lidiar. Yo estaba en el dormitorio preparándome para ir a la cama cuando ella entró. Paul, podemos dormir juntos, ¿verdad? Sí, puedes dormir en nuestra cama, aunque no estoy segura de estar lista para la intimidad. Está bien, solo quiero estar cerca de ti. Te extrañé mucho. Asentí y nos acostamos a dormir. Por la mañana me desperté de sus caricias, pero luego mi mente se llenó de pensamientos de esa noche y me senté. Ella me empujó hacia abajo y me dijo, déjame hacer esto por ti. Déjame mostrarte cuánto te amo. Suspiré y la tomé entre mis brazos. Te amo. Sé que me amas. Simplemente te pusiste antes que tu familia y no actuaste como si me amaras. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Fueron necesarios varios meses de consultas, a veces llenas de lágrimas para volver a donde estábamos antes, pero lo logramos. No la veo planeando volver a hacer algo así otra vez. Si iba a terminar con su vida pensando que me había perdido. La primera vez, no puedo imaginar que vuelva a suceder. Sus sesiones de terapia individual le mostraron que dependía demasiado de Jill y de su influencia sobre ella. Desde entonces cortó todo contacto con Jill por completo y se siente bien por ello. Mark y Jill se divorciaron. Ella perdió la custodia primaria, pero se le concedieron visitas gratuitas. De hecho, sus padres la obligaron a someterse a terapia cuando Mark les contó toda la historia de lo que hizo para destruir a su familia. Su padre rico amenazó con abandonarla. Espero que pueda mejorar. Damon y Kelly sobrevivieron. Damon no podía separarse de sus hijas. No creo que esté feliz, pero pone buena cara y mantiene a Kelly bajo control. Ella también cortó todo contacto con Jill después después de meses de rogarle a Damon. Dejé de quejarme de que Kelly y Maggie eran amigas. Me siento mal por Damon y no puedo evitar pensar que se irá tan pronto como las niñas tengan edad suficiente. Esteve y Robin también permanecieron juntos. Por supuesto, esta fue la ruta más fácil ya que ella no hizo nada con otros chicos. Ella se niega a salir sin Esteve y siento que eso es un poco exagerado, pero así es su matrimonio. Las damas todavía tienen su propio club e invitaron a otra ama de casa, Hannah Davis, que era nueva en el área. Ella encaja bien con las esposas, pero su esposo, Rayyan, no juega golf, no fuma puros ni bebe bebidas artesanales. Cerveza. Pero estamos trabajando en ello, es un gran jugador de dardos y encaja perfectamente en nuestro equipo. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? Me parece que la esposa en esta historia está absolutamente equivocada e hizo lo incorrecto. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.